Pues en Tlaxcala son del mismo grupo político. ¿Tienes relación con este personaje, Nena? ¿Es de su grupo, es su amigo? Yo tengo relación con todos los exgobernadores de Tlaxcala. ¿No hay un guiño del gobierno federal o un intento de cooptación del gobierno federal a Beatriz Párez con este nombramiento? Carlos, no sean infantiles, por favor. No jueguen, no sean ridículos, por favor. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia, sabadito 19 de agosto del año 2023. Lo que le dije, bola cantada, se veía venir, Xochitl, Beatriz Paredes, Santiago Krill, estos finalistas, empezó lo que son estos políticos, la guerra sucia, ¿sí? Así es, estuvo Beatriz Paredes con Carlos Loret. Y realmente, realmente déjenme decirles amigos, que es bola cantada. Xochitl no va a estar en la boleta, Santiago Krill no va a estar en la boleta. ¿Por qué? No son un ministro de devoción, déjenme decirles, y tampoco Beatriz Paredes. Sino que sencillamente, se da uno cuenta, que va más allá de la convicción, del objetivo, de decir, quiero un México mejor. Simple y sencillamente, quiero el poder. Eso es lo que quieren ellos. Quieren regresar a los malos vicios, al sistema, al régimen corrupto, al régimen neoliberal. Y este, este cuate, también es parte de la mafia. De la mafia, porque sabemos, que durante muchos años, décadas, fueron cómplices de la mentira, del engaño hacia los mexicanos. Entonces, amigos, ¿hasta dónde podemos imaginar o suponer la transparencia de estos cuates? Estos cuates periodistas, que a algunos les llaman el cuarto poder. El cuarto poder, que es los medios de comunicación chayoteros. Primero, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y estos, estos que están detrás del chayote y de los intereses colundidos, con la mafia del poder. Así que veamos una entrevista donde Beatriz centra totalmente a Xochitl Galvez, porque Xochitl arremete, aduciendo, de que ellos son los mismos. Cuando ambos, 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 son el régimen de la mafia del poder. Veamos. Lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. Seguramente va a decir Beatriz que se refería a otra persona. No, desafortunadamente, esa vieja política que hace todavía ciertos periodistas no es una política como la mía, que es frontal, clara, directa, sincera. O sea, yo digo las cosas de frente. Como ella sabe que no hay una sola prueba en mi contra, porque no hay prueba, porque no hay corrupción, disinúa, ¿no? Nomás hace una insinuación. Porque si no, estaría seguramente ella llevando la denuncia penal a la fiscalía, que sería lo concreto. Si está insinuando que yo soy una persona, pero no lo va a decir porque va a decir que no se refiere a mí. O sea, ¿sí me entiendes? Ella nunca va a aceptar que se refería a mí. Entonces, yo no asumí que se refería a mí. Es juego sucio. Yo asumí que se refería a Salinas, que se refería a Bartlett, a Romero de Chams, a muchos periodistas que seguramente fueron parte de su bancada, de sus amigos, de sus cuates. Seguramente se refería a ellos. Bueno, ¿ese dardo iba dirigido a Xochitl Galvez? No, mi querido, no, mi querido Carlos. Todo el mundo lo interpretó así. Mira, lamentablemente estamos en una etapa en la política mexicana en que parece que las personas no podemos referirnos a ideas ni a conceptos. El eje de ese planteamiento es que es necesaria la ética. Estábamos en una mesa en donde el tema precisamente era combate a la corrupción y era el esfuerzo de las contralorías y era los mecanismos para garantizar que hubiese transparencia. Hice un planteamiento en donde propongo que la fiscalía sea propuesta por la sociedad civil, en donde hago una propuesta revolucionaria para impulsar que la fiscalía sea propuesta por los colegios de abogados y por las facultades de derecho. Y eso que es trascendental pasa desapercibido. Es que el dardo ese llevaba veneno, ¿no? No, definitivamente no. Yo también soy una gente acostumbrada a la controversia y a la contradicción directa. No necesito subterfugios. A ver, Xochitl me decía en esta entrevista, va a decir Beatriz que no era para mí, pero es la vieja política del PRI de insinuar. Mira, yo respeto a Xochitl, nos conocemos, somos compañeras, tenemos una buena relación y sería yo verdaderamente menor si utilizo un foro público de dos compañeras que estamos construyendo un frente amplio para utilizar ese tipo de argumentos. Pero a ver, han habido hasta ahora dos encuentros. Sí. En el primero, Beatriz Paredes dice, no caigamos, palabras más, palabras menos, no caigamos en la trampa de los liderazgos carismáticos que le han costado mucho a México. Y Xochitl le reacciona y dice, oye, yo no solamente soy carismática, también estoy preparada y soy valiente, etc. Y luego Beatriz Paredes dice, porque hago yo la entrevista, dice, no, 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 yo me estaba refiriendo a Peña, me estaba refiriendo a Fox, ya ven cómo nos fue, ya eran muy carismáticos. Segundo encuentro, esta declaración sobre, a ver, hay que tener las manos limpias, no se vale que en la gestión de gobierno de pronto haya denuncias de contratos, que es lo que acaba de pasar a Xochitl Galvez. ¿Cómo no pensar qué son dardos dentro de una competencia? Porque yo no pienso que el mundo esté centrado en Xochitl Galvez, yo pienso que el mundo existe, pienso que la gente de México está preocupada por las cuestiones en general, pienso que los debates son para plantear la perspectiva sobre el país, pienso que los mexicanos somos capaces de trascender el yo individual de una persona. Y en ese sentido siempre me he desenvuelto. Si voy a limitar mis análisis por suponer que X, Y o Z se va a sentir aludido, pues sería muy lamentable. No, no es mi papel, ni es mi posición, ni lo requiero. Cuando sea mi propósito mantener un debate haciendo acusaciones directas, lo haré. Así soy. Xochitl Galvez dice, pues a lo mejor se estaba refiriendo a Bartlett, a Romero de Champs, a Salinas, sus amigos, sus cuates, ahí hay un dardo. Es un dardo que quiere lanzar Xochitl. Yo, como ella bien señala, no me siento en lo más mínimo aludida. ¿Son sus amigos, son sus cuates Salinas, Romero de Champs y Bartlett? Bartlett es un funcionario del gobierno de AMLO. El señor Carlos Romero de Champs fue dirigente del sindicato de Pemex y el expresidente Salinas es un expresidente. No vamos a inventar debates innecesarios. Pero lo que está diciendo ella es, ese es el PRI que representa a Beatriz Paredes, es la corrupción. Eso es lo que quiere decir Xochitl, está compitiendo por un frente en donde participa el PRI. Yo no creo que Xochitl, con inteligencia y agudeza, quiera ofender al PRI ahorita. No sería inteligente. ¿Xochitl tiene las manos limpias? Pregúntaselo a Xochitl. Es mi compañera senadora, yo no voy a ofender a una compañera senadora. Xochitl, y cito la frase textual, Xochitl Gálvez, ¿generó negocios a partir de su responsabilidad gubernamental? No tengo la menor idea. Ella llegó al Senado, es una gente que denuncia cotidianamente la corrupción de funcionarios de este gobierno. Lo hace con valor civil. Me supongo que lo puede hacer porque tiene una conducta limpia. No puedo señalar más cosas. ¿Estas denuncias de Morena y del presidente contra Xochitl Gálvez tienen asidero, están bien sustentadas o son guerras sucias, son guerras políticas sucias, persecución incluso? No tengo elementos para juzgarlas, pero me sorprende que se hayan presentado hasta ahora. Evidentemente hay un juego político lamentable y yo no quiero entrar en ese juego político, Carlos, así es que hablemos de otras cosas. No, pero es que la contienda es la contienda y ahorita empieza a ponerse intercambio. Entre nosotros no estamos en contienda. Yo no estoy en contienda, yo estoy participando. Participando, pero no es una contienda, es una competencia de dos políticas con otro político que es Santiago Krill en el marco de la creación de un frente amplio. Esto dijo Xochitl Gálvez también en esta entrevista. ¿Le está tratando de dinamitar la candidatura de Xochitl Gálvez para quedársela al PRI? El PRI quiere ganar. No sé si los mexicanos quieran a un PRI. Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué Beatriz no había generado el encanto o la participación de los ciudadanos? Pues la verdad, no la había generado y había levantado la mano hace un año. O sea, sí tienen que reconocer el Frente Amplio por México, que yo soy una mujer que sale fuera de los partidos. Y quizá lo que genera el encanto es que no tengo un partido, ¿no? Sí deben de reconocer los tres partidos, que esto mejoró a raíz de que su servidora entró a la cortina. ¿Qué dice Beatriz Pared sobre esto? Que a mí me parece que el planteamiento inicial de Xochitl, que era buscar la candidatura de la Ciudad de México, era un planteamiento espléndido. Que incluso lo comentamos directamente, yo estaba cierta de que ese era su interés, su disposición, que es una conocedora de la Ciudad de México y estaba entusiasmada con esa propuesta. Me sorprendió que cambiara de expectativa. La respeto. Qué bueno que se generó este entusiasmo. Qué bueno que la gente esté interesada. Y qué bueno que eso permitiera el fortalecimiento del Frente Amplio. No hay divisiones en el Frente Amplio, Carlos. No las generen, por favor. Decía Xochitl, Galo Salve, tienen que reconocer que hasta que yo entré a la contienda se empezó a tener esperanza en que la oposición pudiera jugar algo. Beatriz Pared se había levantado la mano hace un año y no había generado este encanto. Pues seguramente la posibilidad de generar el encanto tiene que ver con momentos y coyunturas. Así es la política. La política se va modificando según las circunstancias. No es un escenario plano. La política cambia según los contextos. Yo no le atribuyo todos los hechos políticos a una persona. No soy, no creo tanto en Narciso. Me parece que hay más elementos. ¿Mucho ego de Xochitl? No, no, no. Yo no juzgo a Xochitl, Carlos. ¿Es que es nada? Mira, Carlos, yo no juzgo a los demás. Yo tengo una visión de la vida más desde los contextos y desde la historia. Xochitl, en la entrevista que le hice en W, sugirió que el nuevo nombramiento del director de la Lotería Nacional, que es un exgobernador de Tlaxcala, Marco Mena, pues podría tener que ver con un gesto al grupo político de Beatriz Párez, al grupo político tlaxcalteca de Beatriz Párez. Sí llama la atención que hoy a un exgobernador de Tlaxcala lo nombran director de la Lotería Nacional. Digo, si no sé. O sea, ¿es gente de Beatriz? ¿Es exgobernador? ¿Es gente de Beatriz? Pues en Tlaxcala son del mismo grupo político. ¿Tienes relación con este personaje Mena? ¿Es de su grupo? ¿Es su amigo? Yo tengo relación con todos los exgobernadores de Tlaxcala. El señor exgobernador Marco Mena es un hombre joven al que conozco y al que respeto. No tengo mayor relación con él que la de respeto y la de aprecio. Me sorprendió su nombramiento y deseo que le vaya bien. ¿No hay un guiño del gobierno federal o un intento de cooptación del gobierno federal a Beatriz Párez con este nombramiento? Carlos, no sean infantiles, por favor. Si te dijera, Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, es de Tlaxcalteca y es de Guamantla, que es el pueblo en donde siempre he vivido. El director del Infonavit es Tlaxcalteca y es hijo de uno de los exsecretarios de mi gobierno cuando fui gobernadora. Si te dijera cuántos Tlaxcaltecas hay en el gobierno, hombre, no jueguen, no sean ridículos, por favor. ¿Cómo se siente? Ahí está, amigos. Ahí está la parte que les comento. Beatriz Paredes es muy frontal, como dice Xochitl Galvez y López de Mola. Y lo que también señala Beatriz Paredes es que no sean infantiles, no digan niñerías, dejen de jugar, sean serios. Y por favor, lo peor, ¿sí? No sean ridículos, sean inteligentes. Esto es política. Y esto es así, amigos. Esto es lo que se está aprendiendo dentro del Frente Amplio por México. La hipocresía, las mentiras, las traiciones, las ambiciones, los intereses. Esto es el grupo de la mafia del poder. Veanlos bien. No va a cambiar nada. Simple y sencillamente no va a cambiar de candidatos. Porque lo único que pretenden es recuperar el poder. Pues ahí, ahí está la información, amigos. ¿Qué les pareció? Mándenme sus comentarios. ¿Qué opinan? Para mí es muy importante que qué opinan. Y también es muy importante que nosotros, la participación es decir lo que sentimos porque eso es la democracia y es la parte importante de que tengamos cada día un México mejor. Compartan esta información, amigos, amigas. Regálenle su poderoso like. Activen la campanita y suscribanse a su canal Legión Vanguardia. Les recuerdo que es totalmente gratis. Nos vemos en una próxima emisión. Les mando un fuerte saludo, amigo Francis. Adiós.